A principios de octubre fuimos testigos los guatemaltecos de una tragedia que dejó decenas y cientos de damnificados en el Cambrai, Santa Catarina, Pinola. Pero luego vino esa luz de esperanza, el apoyo de los guatemaltecos para encontrar nuevas viviendas para las familias sobrevivientes. De ello vamos a hablar hoy, cómo va ese proceso en Querida Familia, este proyecto habitacional que está cerca de ser entregado. Pero vamos a conocer cómo está el proceso de construcción. Para ello nos está acompañando en este programa el general de brigada y en este caso muy importante comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, Luis Miguel Ralda Moreno. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Estoy a su disposición para las preguntas que me tenga que hacer. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y para que empiece a contarnos entonces, luego de la tragedia, ¿qué pasa? ¿Cómo son convocados ustedes? ¿Cómo empieza este avance? Bueno, déjeme decirle que nosotros iniciamos apoyando a los damnificados de mi querida familia, perdón, a los damnificados del Cambrai con la remoción del deslave que se dio, el lamentable deslave. Posteriormente a eso, se nos ordenó iniciar el proceso de construcción de vivienda en el área que ocupa actualmente Querida Familia, en el kilómetro 26.5, antigua carretera a Mataquescuintla, en San José Pinula. Nosotros iniciamos el movimiento de maquinaria y personal el 3 de noviembre y se nos otorgó una licencia de construcción provisional para realizar trabajo de remoción de capa vegetal. Posteriormente, el 23 de noviembre, se nos dio ya la licencia municipal, se nos dio la licencia para el corte de árboles y se entregó el estudio de impacto ambiental. Con todos los requisitos, iniciamos ya el proceso de la urbanización del proyecto Querida Familia. ¿Qué reto constituye para ustedes el que tengan que hacerlo prácticamente de emergencia nacional y que el propio presidente de la república haya decidido que sean ustedes y no empresas privadas? Bueno, es una obligación de nosotros. Nosotros somos el pueblo de Guatemala, nos debemos al pueblo de Guatemala y cuando se nos da una orden de esta naturaleza, pues con mucho gusto la vamos a cumplir. Esto representa, obviamente, un trabajo de 24 horas continuas. Estamos trabajando en dos turnos de 12 horas cada turno durante las 24 horas del día, con todo el personal necesario a fin de cumplir con entregar la urbanización de querida familia. Entonces, es un gran reto, pero como dijo el coronel Ortega Gaitán, cuando el pueblo de Guatemala necesita una mano, los soldados tenemos dos. ¿Con cuánto personal permanente tienen ustedes y cuántos más están ayudando? ¿Qué requirieron? Bueno, nosotros estamos ahorita involucrados con más de 200 personas del Cuerpo de Ingenieros. Ahí está involucrado todo el personal disponible del comando. Además de eso, están apoyando las brigadas de la Policía Militar Guardia de Honor, la Brigada Militar Mariscal Zavala y la Segunda Brigada de Policía Militar con sede en San Juan Zacatepeque. Estamos apoyando, además de los trabajos de urbanización, se está apoyando al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en trabajo de sanjeo para las casas. ¿Qué podemos hablar sobre vehículos? Lo que tenemos en pantalla, precisamente estos automotores que están ahí, ¿quién los pone? Bueno, esos pertenecen al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, son parte del Batallón de Ingenieros de Construcción y tenemos excavadoras, tenemos cargadores frontales, tenemos mini excavadoras, excavadoras, camiones de volteo, en fin, tractores. En fin, toda la maquinaria, el Cuerpo de Ingenieros disponible se encuentra en el proyecto para cumplir con las expectativas que tiene tanto el señor presidente como la población de Guatemala y específicamente las personas damnificadas, a quienes tenemos el gran compromiso de hacerles entrega de la urbanización. Gracias, continuamos viendo estas escenas y estas ya de día, pero ¿qué características propias del terreno son las que encuentran ustedes y cómo empezar a trabajar ahí? Por lo que estamos viendo, no es un terreno totalmente plano. Bueno, fíjese que la topografía del terreno es una topografía bastante, bastante aceptable para realizar este tipo de urbanización. Afortunadamente es un terreno plano en un 90% y eso nos ha permitido avanzar. Tuvimos algunos proyectos porque, tuvimos algunos problemas porque no se contaba con las licencias necesarias para trabajar, pero a partir de eso no hemos descansado de trabajar y afortunadamente estamos ahorita en un 70% en la fase de la urbanización. Vamos bastante bien, ya se puede ver el avance, ya hay calles completamente pavimentadas y la fase de colocación de tubería pluvial y de drenajes también ya está bastante avanzada en un 70%. Entonces esperamos en Dios que el día 24 de diciembre estemos entregando la fase de la urbanización. Estamos haciendo énfasis en que ustedes trabajan día y noche, según lo veíamos en estas tomas. ¿Esto es desde el primer momento? Es desde el primer momento. Desde el primer momento estamos trabajando 24 horas continuas. Nuestro personal está haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, pero todo esto es en agradecimiento al pueblo de Guatemala que es a quien nos debemos. Entonces la respuesta de nuestro personal ha sido gratificante. Es gratificante. Ellos no han escatimado esfuerzos, han dejado a su familia. Déjeme decirle que todo el personal está trabajando desde el 3 de noviembre sin salir. No han ido a visitar a sus familiares, pero tienen esa gran disposición de no salir hasta que no entren en el proyecto. Nos ha hablado sobre las licencias. ¿A qué se refiere con esto, General? Cuando el personal cumple un tiempo de servicio o de trabajo, hay un plan de descansos. Entonces hay personal que trabaja 22 días y descansa 8 días. Y hay personal que tiene horario de oficina. Sin embargo, todo eso se suspendió y estamos trabajando para cumplir, para cumplirle al pueblo de Guatemala. Están ustedes. Usted ha mencionado al Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué otras entidades están en apoyo? Directamente estamos en el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de la Defensa Nacional. Estamos trabajando en forma coordinada. Un trabajo bastante, bastante profesional. Un trabajo bien hecho. Con todas las especificaciones técnicas, con todas las normas de calidad establecidas. Con más de 41 requisitos que establecía la licencia de construcción. Y pues la obra está a la vista. Cualquiera puede llegar y ver la calidad del trabajo que se está realizando. ¿Cuál es el papel que está jugando el Ministerio de Comunicaciones? El Ministerio de Comunicaciones tiene su cargo en la construcción de la vivienda. Ellos están a cargo de la construcción de la vivienda. Posiblemente hoy esté fundida ya la primera vivienda. Y eso representa que de ahí en serie se vayan haciendo las demás viviendas. ¿Puede recordarnos el proyecto habitacional? ¿De qué consta además de las viviendas, las áreas recreativas? Bueno, consta de áreas recreativas, un parque infantil, hay una piscina, va a tener un salón social, va a tener un pozo de agua con una bomba de 20 caballos de fuerza, además de la bomba, un tanque elevado de 60 mil litros de agua, una planta de tratamiento de última generación con tres pozos de absorción, que nos van a dar la certeza de que no se va a contaminar el ambiente, ya que el agua va a salir con aproximadamente de un 90 a un 95% de pureza. El trabajo de pavimento es un pavimento hidráulico, un concreto hidráulico de 13 centímetros de espesor. Los drenajes son los drenajes para aguas pluviales, para aguas residuales y la red de agua potable. Usted puede ver ahí el trabajo de nuestros soldados haciendo zanjas, haciendo relleno de zanja y colocando tubería. El día de hoy ya tenemos fundidas tres de las cinco calles y estamos trabajando la calle principal, ya para que posiblemente, y si Dios nos lo permite, el día jueves esté fundida la calle principal. Finalmente, ¿en qué cantidad de viviendas se logró tener en esta colonia y cuáles son las características de las casas? Bueno, son 181 viviendas. Las 181 viviendas van a constar de un área de sala, comedor y cocineta, tres habitaciones, su servicio sanitario, su área de parqueo y un patio. La supervisión, ¿quiénes ha llegado a supervisarlos por el momento? ¿De autoridades de gobierno? Bueno, de autoridades de gobierno, obviamente, pues las mismas, nosotros tenemos a un ingeniero residente en la obra y a una ingeniera supervisora. Y el MISIVI tiene a todas sus instancias que están colaborando con la supervisión. Aparte de eso, hemos recibido visita de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de los medios de comunicación social, de la municipalidad de San José Pinula, y han mostrado su conformidad, ya que, como le digo, es un trabajo, es una urbanización que, como se puede ver, cumple con todas las especificaciones técnicas para que el proyecto sea un proyecto digno, un proyecto que sea un consuelo, porque no le vamos a devolver a la gente lo que perdió, pero sí un consuelo para ellos, para que empiecen de nuevo una vida digna que se merecen como guatemaltecos. Me imagino que ustedes mismos verifican la calidad de los insumos que les están llevando. Por supuesto, nosotros estamos trabajando solo con empresas de reconocido prestigio. Tenemos un manual de procedimientos y un manual de especificaciones técnicas que se está supervisando constantemente, y afortunadamente no hemos tenido ningún problema. Las empresas han cumplido con los más altos estándares de calidad y de puntualidad. Y eso nos ha permitido poder avanzar. Tuvimos la confianza de dichas empresas, de que nos proporcionaron los materiales en tiempo, a pesar de lo emergente de la situación, cumplieron con apoyarnos. No sé si se pueda mencionar las empresas, pero sí son empresas de reconocido prestigio y que han trabajado con nosotros en los horarios que les hemos pedido y han cumplido con todos los estándares de calidad requeridos. Gracias, General. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato hablando entonces sobre los avances que usted mismo está viendo en sus pantallas respecto a este proyecto habitacional para el apoyo a las familias sobrevivientes de esta tragedia que ocurrió en el Cambray 2 Santa Catarina Pinola a principios del mes de octubre.